La realidad es que el Chepa Bomba está muy confiado de que el Kai va a ser campeón, tanto así, Cristian Colina y Mesa Principal, que voy a apostar a que me corto el cabello como el fenómeno Ronaldo. El gol que se hizo... Veo mal esa cabellera. El gol que se hizo en el 2002, cuando fue campeón de Corea y Japón. ¿Te vas a hacer el corte en vivo? En vivo y en directo. Ha puesto mi cabellera con corte del gordito Ronaldo. Cuando fue Pichichi, esa Copa del Mundo, eso era Tiquitaca, Ronaldinho, Rivaldo. Bueno, ese corte de Ronaldo me lo hago si el Kai no es campeón. Yo confío en el Kai. El Kai no me va a dejar mal. El Kai va a llegar y va a hacer lo que sabe hacer, ganar finales, jugar finales y tener un equipo compacto que si no lo desintegran en la próxima temporada va a marcar un hito, una época en el balompié panameño. Esto es ya de equipos titanes, de proyectos deportivos. Y no lo digo yo, ahí está Tauro, proyecto deportivo ganador. Ahí está peleando final, está Sporting San Miguelito. Y está Kai, que es realmente el que manda. Punta y pelota mentira no es. Tienen que estar los taurinos saltando de alegría, diciendo que le echaron la sala. Preparándola. No, no, no.